¡Y vamos a bailar! Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, soy, soy Abajo estoy, soy, soy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, soy, soy Abajo estoy, soy, soy Arriba voy, voy, voy ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, soy, soy Abajo estoy, soy, soy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, soy, soy Abajo estoy, soy, soy Arriba voy, voy, voy Y si, no, no Arriba voy, 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 abajo soy, soy, soy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, 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 abajo estoy, soy, soy Arriba voy, 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 arriba voy, voy, abajo estoy, soy, soy Arriba voy, voy, voy ¡Ey mambo! ¡Otro mambito! ¡Pianito, pianito papá! Que suene el piano, que suene el piano Así se acaricien las blancas y las negras Con el pasito cansado Allá, acá, allá, acá, allá, acá, allá, acá, allá, acá Eso Suave, 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 suave Que baila, que goza, que baila tilín, goza tilín, goza tilín Pianito, pianito, pianito rico Exagina, exagina Y arriba la quinceañera, arriba la quinceañera Eso, que lo baile la quinceañera Que lo goza, que lo goza Que lo baile la quinceañera Y los papás de la quinceañera Y lo baila así Y lo baila así Suavecito, 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 suavecito Sabrosito, 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 sabrosito Y arriba la quinceañera, el aplauso bonito para la quinceañera Eso Para toda su familia, para todos sus invitados Música No, no Ok mi gente no me sueltes a tu pareja Porque eso continúa hasta que el cuerpo aguante Así que seguimos bailando Seguimos rumbeando en esa tarde Con las quinceañeras, sus familiares y todos sus invitados Con sus amigos de musical, con él seguimos bailando Márcale bonito, porque eso continúa Márcale bonito, porque eso continúa hasta que el cuerpo aguante Hoy, igual que ayer, estoy aquí, rendiste al mar esperando por ti No tardes más, corazón, que me desespero sin ti Sabes bien, mi amor, que me desespero por ti ¿Qué? También por ti Preguntarán, que vivo muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Ven a mí, corazón, que yo me muero por ti Dice, que por qué te quiero tanto Yo gasto de tantos amores Tanto que ese embrujado No importa Si es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo de amor Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo de amor Quédate por siempre junto a mí Amor, por amor Amor, por amor Hoy estoy aquí En el mar, en el mar esperando por ti Por favor, que me desespero sin ti Ven a mí, corazón, que yo me muero por ti ¿Qué? También por ti Preguntarán, que vivo muy pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Ven a mí, corazón, que me desespero por ti Dicen que por qué te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No importa Si es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo de amor Quédate por siempre junto a mí Es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo de amor Quédate por siempre junto a mí ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora, amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! Si es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo oír Si es así, déjalo oír Que chicha de abrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujo de amor Quédate por siempre junto a mí Ay, 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 ay Suave, suave, suave Rrrr, rico